El canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado partirá este viernes por la noche hacia Barcelona, España, donde agotará una amplia agenda de trabajo en un viaje que también le llevará al Principado de Andorra, donde participará en las reuniones preparatorias de la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno a celebrarse el próximo año. En la primera etapa del viaje, Miguel Vargas permanecerá en Barcelona tres días y desarrollará varias actividades. Luego asistirá a la reunión de ministros de asuntos exteriores que se celebrará en Andorra de cara a la Cumbre Iberoamericana, pues en noviembre del 2020 ese estado del suroeste europeo será anfitrión de la cita bienal de gobernantes de 19 países de América Latina, de lenguas castellana y portuguesa, más Andorra, España y Portugal.